¡Adiós! En el 41 aniversario del Teatro Nacional, Tercer Cielo, el mejor dúo de música, voz cristiana y contemporánea, Tercer Cielo, un dúo que expresa en sus canciones todo el amor que nos brinda el Creador. No se pierda este majestuoso concierto lleno de espiritualidad de Tercer Cielo, sábado 16 de agosto, 8.30 de la noche, sala principal del Teatro Nacional, Tercer Cielo. Información y boletas a la venta en el Club de Lectores del Distrito Diario y en la Boletería del Teatro Nacional. ¡Aceptamos todas las tarjetas de crédito! ¡Ay, pero tú tienes que ir con mi navirina buenísima que yo tengo! ¡Más a ser! ¡Eso sí sabe lo que va a pasar! ¡Mira! ¡Me perdió tu beso! ¡Me dijo la bolina que iba a buscar a mi navirina! ¡Me dijo que el dólar iba a subir y subió! ¡Iba bajando y bajando! ¡Eres así de todo lo que va a pasar! ¡Venga! ¡Presenta lo que va a pasar! ¡Me dijo que el dólar iba a subir y subió! ¡Eso sí sabe lo que va a pasar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Ya vamos adelantando. Esto va bien. Esto va bien. Ya se me han quitado todos los dolores. La helia. Yo soy un titi. Qué vaina. Qué cosa que no tiene nombre. Yo soy un titi. No sé. Ya se me han quitado. No sé. No sé. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? No le hagamos caso. ¿Qué? 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 ¿Quién fue el primero? ¿Qué? 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 Yo soy el que unifico, yo soy el que unifico, vengan a mí todos, que yo unifico, yo soy el salvador, entonces, claro, vendrá, no, es Leonel, entonces vendrá Leonel, no, 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 vendrá Leonel a unificar a los aliados y a sacrificarse porque no hay reelección y entonces es una estrategia para matar a Danilo de una manera de no ponerle tras pie, ver cómo levanta él su popularidad que aún sigue estancada, ni los seguidores en Twitter han crecido, ok, y son elementos que ayudan a fabricar esa estrategia de cara al 16. Por eso no me extraña, o me extraña así, sobremanera, que por mutus propio, un político como Radamés Segura, que quiere llegar a la presidencia por su partido, a esta altura del juego, a dos años, diga que él está dispuesto a que relijan a Danilo, así, tranquilamente, no, 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 papá, bueno, ya no. No, papá. y recortar con esta campaña antes que te cuentes oye, este año Lista Milk vuelve a montarte por la compra de cuatro empaques, el de leche Lista Milk, un litro participa para ganar un Jeep Grand Chiroqui 2014 recorta la tapa y el logo de Rica de los cuatro empaques introdúcelos en un sobre con tus datos depósitalos en las urnas de la promoción ubicadas en los colmados supermercados y en nuestros camiones de repartidores y ya estás participando montate así de fácil con Lista Milk y ya está en la hora de los cuatro empaques y ya está en la hora de los cuatro empaques Nuevos paqueticos Orange Ahora también para hablar con todos los poderes Disfruta de paquetes de minutos nacionales, internacionales Y mini mensajes a un mejor precio Marca número 100 número O visita tu tienda Orange más cercana Pero para que el 911 funcione bien Todos debemos hacer una respuesta Hacer una llamada falsa al 911 no es un juego Y puede poner en peligro la vida de otras personas Por eso, las llamadas molestosas serán analizadas Y el principal de la pandemia O que un diálogo Con multas descartidas de la visión O que un diálogo O que un diálogo Ahora tengas una emergencia real Este es el punto de vista real Ron Macorix se llena de sabores Prueba el Ron Macorix de tu preferencia Ron Macorix Cocos Plush con jugo de piña Ron Macorix Cool Piña con jugo de naranja Ron Macorix Gold o Ron Macorix Blank Con la mezcla de tu preferencia La frescura ya tiene sabor Con tu Ron Macorix Macorix Ron Premium Desde 1899 5.7 5.7 Este segmento es presentado por Crisol La salud de su gente 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 ¡Suscríbete al canal! Este segmento llegó a ustedes gracias a Crisol, la salud de su gente. Donde quiera que está Crisol, hay un rayito de sol. Se rompió la taza y ya el día terminó. Pero en la mesa de mi gente vive un rayito de sol. Con Crisol, siempre late un corazón. Con Crisol, brilla un rayito de sol. Brilla un rayito de sol. Crisol, la salud de su gente. Explora, aprende y gana con el lápiz de la suerte. Al comprar en La Sirena presentando tu Siremas, acumulas stickers para llevarte a mitad de precio. iPad mini, tablets Samsung y ganar premios instantáneos. La Sirena, más de una emoción. 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 Lo máximo. La Sirena, más de una emoción. Damos la bienvenida al doctor Jesús Férez Iglesias, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Robert Rincabral. Bienvenido a esta noticia. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno compartir con ustedes y con el doctor que los escucha. Aplausos para el doctor. Bienvenido a esta noticia. Bienvenido a esta noticia. Bienvenido. Bienvenido a esta noticia. Bienvenido a esta noticia. Una vez penetre por segunda o tercera vez, no le suceda a la enfermedad porque ya el cuerpo lo conoce y se defiende de ella. Ahora bien, la enfermedad tiene tres etapas. Una etapa aguda, una etapa subaguda y una etapa crónica. No todas las personas sufren las tres etapas. La mayoría de las personas en la fase aguda que están cinco o siete días con la enfermedad, ya al décimo día prácticamente están normales. Esa se llama la etapa aguda, que las recomendaciones nacionales es de un analgésico como el acetaminofén o paracetamol, dependiendo de si es de origen americano o europeo, es lo mismo, pero con nombres diferentes y nada más. Ahora, la etapa subaguda es aquella que al décimo día, cuando ya todo ha mejorado, comienza la persona a sufrir inflamación y dolor de algunas articulaciones. Y esta etapa puede durar desde los diez días que inicia hasta tres meses de entero. ¡Wow! Sí. ¿Tres meses? Tres meses. Y en esta etapa, entonces, ya no hay fiebre, ya no hay malestar general, sino dolor muy focalizado en algunas articulaciones. Entonces, ahí se recomienda un antiinflamatorio no esteroide. En eso es bueno que la persona acuda a su médico de cabecera o a un centro de salud cercano donde vive, porque dependiendo de la edad, dependiendo de las condiciones extra que pueda tener, si tiene alguna enfermedad crónica, cardíaca, renal o algo, entonces hay que dosificarle ese antiinflamatorio y el intervalo con que lo debe de tomar. Y esa etapa puede durar hasta tres meses, pero la etapa crónica, que afortunadamente es la menos frecuente, pero muchas personas se queden. Es desde los tres meses hasta dos años e inclusive más de eso. ¡Wow! Exacto. ¿Y ahí qué es lo que se siente? Es exactamente el mismo dolor de inflamación y dolor articular, pero que dura más tiempo. Entonces, ahí la recomendación es que debe de ir a un reumatólogo, que son los que tratan artritis reumatoidea, porque el tratamiento es como si fuera una artritis reumatoidea, aunque el proceder, el proceder de donde viene esta inflamación no tiene nada que ver con la artritis reumatoidea, sino con la chica. Y aquí se recomienda antiinflamatorios, pero esperoteos, que es más delicado el uso de estos antiinflamatorios, y es por eso que un profesional experto en manejar estas artritis reumatoidea es el que debe de ofrecer ese servicio. ¿Cómo se delimita, porque hemos hablado de periodos, de que en un día, tres meses, dos años o más, ¿cómo se puede delimitar entre la semiaguda, no? Subaguda. Subaguda y la crónica. ¿Dónde estriba para el médico la decisión? Mire, ¿ya usted entró en una etapa crónica o usted está en la subaguda? Sencillamente el tiempo. El tiempo. En la historia clínica que el profesional le debe decir a la persona desde cuándo usted viene sufriendo. Dice, mire, tengo cuatro meses. Automáticamente se entra en la etapa crónica. En la etapa crónica. Y entonces hay que tratarlo en consecuencia. Hay personas que pueden estar en el borderline, en la frontera entre la subaguda y la crónica. Y el médico va a decidir, déjame ver, dependiendo de esa persona, si la coloco en antiinflamatorio más potente o menos potente. Doctor, se ha hablado de fallecimientos por chikungunya. ¿Se puede decir así o se puede decir que hay personas que han muerto, quizás personas mayores o muy pequeñas que han tenido un padecimiento o no tienen todas las defensas, porque se complican con la chikungunya? No. ¿La chikungunya mata? Sí, puede matar. Y lo que pasa es que hay tres grupos muy bien definidos. Está el recién nacido, acabado de nacer, que tiene un sistema inmunológico, o sea, el sistema defensivo, muy maduro. Y no solamente la chikungunya, cualquier infección lo puede matar. Están el grupo de los envejecientes y están el grupo de no necesarios envejecientes, pero que tengan enfermedades añadidas. Por ejemplo, diabéticos no bien controlados, hipertensos no bien controlados, enfermedades cardíacas o renales o hepáticas, un tratamiento con VIH que tiene una inmunosupresión adquirida, o un paciente con cáncer que está bajo tratamiento inmunosupresor. Bueno, son personas delicadas que no solamente la chikungunya, cualquier enfermedad lo puede llevar a. Pero por eso le decía, no es porque la gente, ya usted sabe, ya usted ha hablado los tipos de personas que ya tienen otro tipo de condición de salud que, bueno, la cura del mosquito o lo que sea que le provoca la chikungunya, le complica su situación y da el traste con la vida. Pero ya en un proceso de complicaciones por algo que ya otros padecimientos que tiene, no per se, porque lo mata el mosquito. O sea, usted y a mí que somos sanos. Ah, no, eso no, no tiene una alta tasa de letalidad, no es como el dengue. No es como eso que haría llegar. Exacto, porque el dengue, hay una extravasación de líquido a un tercer espacio del cuerpo humano. Y eso quiere decir que el dengue grave, como se conoce ahora, antes se conocía como dengue hemorrágico, pero se conocía como dengue hemorrágico porque no se sabía la fisiopatología de la enfermedad. Y entonces tú veías la persona sangrando porque no se trató a tiempo. Ahora se llama dengue grave, que es cuando comienza a trabajar, que es como si fuera una hemorragia interna, donde el médico que se olvide de la plaqueta, que se olvide del hematocrito, del hemograma, lo que tiene es que pasarle líquido y mantener la presión arterial adecuada. Si él evita que una persona con dengue grave entre en una etapa de choque, el paciente se recupera en menos de 72 horas y se puede ir a la casa. Si no lo detecta a tiempo, entonces vamos a tener una alta mortalidad. Otra pregunta volviendo al chikungunya. Por cierto, si usted tiene preguntas, nos puede llamar al 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde cualquier punto del país sin cargo. Estamos hablando de chikungunya, doctor. La gente duda que sea un mosquito quien transmita la chikungunya. Se ha hablado de que no, que es otra cosa, que como un mosquito, que mire todo lo que hemos pasado, ya mire cuántas categorías lleva, no sé qué. ¿Sigue manteniéndose la teoría de que el Aedes aegypti es el mosquito transmisor también de la chikungunya? Sí, ese es el mosquito que es el vector. El vector quiere decir el delivery. El delivery. El delivery. El mismo que se lleva la pizza a usted por la noche a su casa ayer. Estaba buena, doctor. Es un motoconcho también, o el metro, o la guagua, o el taxi. No le diga eso a Lionel, porque si usted compara el mosquito con el metro a Lionel, lo mata. Sigue a usted. Entonces, claro, es el mosquito y la gente tiene que tomar conciencia de esto, porque si no contribuye a la eliminación de los criaderos de mosquitos en su hogar, vamos a tener muchos mosquitos que son transmisores, no solamente de la chikungunya en estos momentos, que se va a quedar con nosotros, sino también del metro. Vamos a vivir con la chikungunya ya. Vamos a vivir, sí, porque tenemos el mosquito que es el transmisor. Por otro lado, es importante que los economistas nuestros se interesen por esta enfermedad. Los economistas. Economistas, para que puedan valorar el impacto económico que ha producido esta epidemia con la ausencia laboral y escolar en la productividad y en el gasto enorme en antiinflamatorio y anti-térmicos y muchísimas otras cosas. Y además, es bueno recordar que aquí hay muchísimos jóvenes que están practicando el béisbol, que es nuestro deporte rey, ¿verdad? Imagínate un joven que tenga chikungunya y le afecte la rodilla, los tobillos, el codo. Ni puede correr, ni puede batear, ni puede lanzar. Y si entra en la etapa crónica, ese es un joven que puede perder en sus mejores momentos de la vida hasta dos años de práctica en el deporte. Pero te estoy hablando por el béisbol, pero cualquier deporte. Pero muchas personas que trabajan físicamente tampoco pueden desarrollar el trabajo físico y otras intelectualmente, porque si tienes un dolor o una incapacidad, tu razonamiento no es nuestra compleja. Y por otro lado, todos esos mitos que se han desarrollado alrededor de la chikungunya, como que fue un caso de un barco en Jaina y cosas de esas, el gobierno, el Ministerio de Salud, debió prever cómo si penetró por primera vez el 10 de diciembre del año pasado en la isla de San Martín, inmediatamente debió promocionar el peligro para el país de esta enfermedad y explicar a través de estos programas que son tan escuchados. Decir, señores, hay un virus nuevo que ha penetrado el continente americano, que se llama chikungunya, que es transmitido por el mosquito que usted tiene alrededor de su casa, o dentro de su casa, a través de los creaderos. Y si hace una promoción, informándolo antes, la gente, cuando penetre esta epidemia, ya no hubiera estado con tantos mitos en relación a eso. No, si incluso, doctor, en un momento, la etapa álgida, dura de la chikungunya, coincidió con el lanzamiento del 911. Y, bueno, yo tuve que pararme un día en el noticiero y aquí decirme, señores, no, nos volvamos locos, porque estábamos haciendo una promoción al 911, con páginas y todo, y falsas portadas en los periódicos. Y el chikungunya arrasando. Y el chikungunya arrasando, y no publicábamos nada en los periódicos, o en hacer campaña en los medios, de cómo combatir la enfermedad. Suente se dieron cuenta el tiempo y cambiaron un poquito, pero ya estábamos hablando tarde. Hay una llamada, 809-5410-957 y 1809-200-0957. Desde cualquier punto del país, sin cargo, nos acompaña el doctor Jesús Félix Iglesias, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Robert R. Cabral. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, cabalas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos escuchando de R.C. 96, o sea, está hablándose con el doctor ahí. ¿Usted le dio al chikungunya? Sí. Sí. Pero hace un tiempocito ya creo que se me quitó. ¿Ya usted se me quitó? No tiene nada, ni nada, por el estilo. Sí, no, no. Yo le quería hacer una pregunta al doctor. ¿Cómo? Sí, que según él está hablando, el mosquito parece que lo transmite, pero ¿dónde lo consigue? O sea, en el medio ambiente o algún tipo de agua contaminada. ¿Dónde lo consigue? No, no, el mosquito, la mosquita, o sea, la hembra. La que pica es la hembra. La hembra, sí. Siempre la hembra. Complica la cosa, doctor. Ahí va a atacar. La hembra siempre... La hembra se alimenta de sangre para poder tener su ciclo reproductivo. Entonces, si pica a una persona que ha contraído el virus en los primeros tres a cinco días, que es que el virus está circulando por la sangre, cuando aspira la sangre, aspira también el virus. Entonces, ese mosquito, hasta diez días, está incubando ese virus en el sistema digestivo del mosquito. Y cuando pica, después de diez días, a otra persona sana, antes de aspirar la sangre, le introduce el virus a la persona sana. Y así se va multiplicando, porque no es un solo mosquito. Entonces, recuérdese que de un tanque de cincuenta y cinco galones salen ciento veinte mosquitos al día. Por lo tanto, en todas las casas de pobres y ricos hay almacenamiento de agua, porque el que tenga una cisterna y se le va la luz y no tenga una planta para sacar el agua, tiene el mosquito ahí y tienen también tanques que almacenan agua. Por eso es la importancia de que al tanque se le coloca cloro en la pared del tanque para evitar que los huevos se peguen. Porque si no se pegan los huevos en la pared del tanque, no hay reproducción de mosquitos. Y si usted hace eso, está evitando que todos los días de un tanque de cincuenta y cinco galones salgan ciento veinte mosquitos todos los días. Hay otra llamada, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, buena. Le escucha el doctor. Sí, doctor, yo tengo dos meses que me dio el virus. Pero entonces tengo las articulaciones, doctor, que yo de verdad estoy cada vez estoy peor y casi no duermo en la noche con el dolor en la planta de los pies. ¿Qué usted me recomienda, por favor? Bueno, yo le puedo recomendar un medicamento por aquí abiertamente porque no se pueden automedicar. la automedicación no es buena y por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que vaya a su médico de cabecera. Que vaya allí directo y la vez. Directo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, doña Junilda, ¿cómo está usted? Todavía con la cosa esa. ¿Usted tiene todavía la chikungunya? No, no me diga. ¿Desde cuándo comenzó usted a tener la enfermedad? Bueno, yo comencé con dolores fuertes en los primeros días de enero. ¿De enero? Sí. Sí. Puede ser. Pero yo soy una persona que tengo 74 años. Jovencita. Yo, señor Cabada, que es cínico. No, no, no está bien, pero joven ha de ser quien lo quiera ser. Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, como yo desde que tengo la edad de 24 años, me detectaron que tengo artritis, pues yo le achacaba eso a la edad y que era como un lumbago, que era esto, que era lo otro, me puse parche, qué sé yo cuánto, mi dolor de orobión y todas mis cosas. Pero, un día de buenas a primeras, amanecí con diarrea. Un solo día, se me fue santo. ¿Aló? Sí, sí. Estamos escuchando. Déjeme decirle algo. Por la fecha que usted dice que comenzó, realmente puede ser chikungunya, porque esta penetró a San Martín el 10 de diciembre y dos meses después ya estaba en la República Dominicana. Bueno. Puede que usted sea de los primeros casos, pero por el tiempo, usted clasificaría como una enferma crónica con chikungunya. Ah, bueno. Debería de asistir a un reumatólogo o a una reumatóloga, porque ahora hay equidad de género. Bueno. Que le dé un antiinflamatorio esteroideo, que hay algunos que solamente se toman una vez al día y son muy efectivos para el dolor artrítico que usted tiene. Ay, lo malo de eso es que yo soy una paciente ya de operación de corazón abierto. De esa operación me quedó a mí un punto asmático. Oiga. Un punto asmático. Entonces, eso me ha estado... Tengo vértigo de menier. Oiga. Y además de eso, me ha dado en diferentes etapas. Primero comenzó eso. Pero a mí ni me dio fiebre, ni me dio ese dolor de cabeza, ni me dio vómito, pero me ha afectado todas las articulaciones y me ha dado la piquiña esa, la... Sí, exacto. El rash. El rash. Eso, me ha dado todo eso. Y... ¿Ha ido usted a un reumatólogo? No. Yo consulté con mi... con mi encartiólogo y él me dijo mucho líquido, a reposo, y me indicó... Le recomendamos que vaya donde un reumatólogo, que es el profesional con experiencia para manejar estos casos de artritis crónica. Y además de eso, hace como seis días amanecí con el cuello como si tuviera tortícolis. Estoy ya mejor. Articulaciones del cuello, sí, cómo no... De la vértebra. Doña Anilda, vaya al reumatólogo, cuídese para que podamos seguir contando con usted. Pero a mí me... me dio la chikungunya, ¿verdad? Sí, claramente, sí. Ah, bueno. Así que cuídese, cuídese y mucha salud. Saludos a todos. Gracias, Doña Anilda. Una última llamada. Buenas tardes. Ah, bueno, acabada. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Aquí la escucha, Jesús. Oye, a una persona que le dio la chikungunya o el dengue y tenga alrededor de cinco años que le haya dado y le pica el mosquito vector, le puede... puede transmitirla a la... a otra persona. En la chikungunya no, porque ya está inmunizado. Con el dengue es diferente porque hay cuatro tipos de dengue diferentes. Si le pica el mosquito y le inyecta el virus del dengue tipo 1, usted se va a inmunizar para toda la vida con el tipo 1. Pero recuerde que el dengue es tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Aquí han circulado en los últimos seis años el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 4, pero no el tipo 3. Si ese tipo 3 comienza a circular en el país nuevamente, va a haber una epidemia de dengue tipo 3. Es por eso que el departamento de epidemiología del ministerio tiene que estar tomando muestras constantemente para ver la circulación no solamente de todo virus, sino de muchos otros virus para determinar qué es lo que está pasando en el país. Por ejemplo, en estos momentos el país está con un brote de influenza estacional que es la gripe, ¿verdad? La República Dominicana tiene dos estaciones de influenza estacional a diferencia de los países con temperaturas muy definidas. ¿Por qué? Porque somos el país del Caribe número 1 no en turismo actualmente. Entonces, ahora mismo es el verano nuestro, pero es el invierno del cono sur. Entonces, chilenos, argentinos, brasileños, paraguayos, vienen aquí a pasarse una o dos semanas de calor mientras ya el frío está azotando. Y me dicen los que han viajado en estos días que han venido del cono sur que el avión entero es una tocedera tremenda porque todos vienen con gripe. Llegan aquí y claro, traen el gripe de la influenza del cono sur. Pero cuando comience el invierno del hemisferio norte, los canadienses, los de Estados Unidos y los de Europa, mientras más aprieta el frío allá arriba, entonces vienen a la República Dominicana y a las otras islas del Caribe a pasar una, dos o tres semanas de calor. Y entonces traen la influenza. Entonces es por eso que nosotros recomendamos a todas las personas después de los seis meses de edad hacia arriba que todos los años como vivimos en el hemisferio norte se vacunen con la vacuna de influenza anual para evitar que le dé la gripe o si le da la gripe evitar las complicaciones que lo puede llevar a la gente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber venido una vez más por traernos toda esta información súper importante del chikungunya, del dengue, de la influenza. Gracias. Suerte. Gracias a ustedes porque si no, no me puedo informar a la población. Pendiente la otra parte de la entrevista. Ah, sí. Aquella es más mucho más sabrosa. De acuerdo, de acuerdo. no puede venir sin invitarlo. El doctor es un cocinero tremendo, pero gourmet de eso tremendo. Cosas que hace espectaculares. Claro, ayer se compró una pisita, como debe decir, como corresponde. Pues nada, era el doctor Jesús Félix Iglesias, jefe del departamento de infectología del hospital Robert Rick Cabral acá en la capital a propósito del chikungunya. En esto que sí tuvo nombre. ¡Suscríbete! 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 ¡Görsing! ¡Suscríbete! Feni disfruta de una experiencia culinaria única en la cadena de restaurantes Yao Asian Cuisine, ubicados en Naco, en la calle Carlos Sánchez y Sánchez, número 32, esquina Lope de Vega, Bellavista, avenida Rómulo Betancourt, número 1566, casi esquina Núñez de Cáceres, en Pianto. Avenida Winston Churchill, esquina Paseo de los Recutores, Plaza Las Américas II, en Ágora, Jardín de Ágora Mall, cuarto nivel. Para servicios, delivery, catering y take-out, pueden contactarnos al 809-472-2011. Para más información, busca nuestras redes sociales YaoRB o nuestro website Yao.com.do. Yao Asian Cuisine, es deslumbrante. Yao Asian Cuisine, es un reflejo de nuestras emociones, si sueños con ver la tierra, llena de mentiras blancas, la vida de la vida es del mundo, la empresa dentro de ti, como todos los días, suena la danza de la vida, vistiendo tu corazón como un autor popular, y no puedes ayudar a tu aventura. ¡Gracias! 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 El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino y vicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona, murió hoy luego de ser internado de urgencia en un hospital de Buenos Aires por un problema cardíaco. Según los medios locales, Grondona falleció por un aneurisma en la aorta en el sanatorio Mitre de la ciudad de Buenos Aires, pasado el mediodía, cuando iba a ser sometido a una intervención quirúrgica. Grondona tenía 82 años y era presidente de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina, desde 1979, su mandato al Frente del Fútbol Argentino vencía el año próximo. Según el estatuto de la AFA, Luis Segura, presidente del club Argentinos Juniors, será el nuevo presidente y Daniel Angelici, de Boca Juniors, el vicepresidente. Mientras la asociación informó que se decretarán siete días de duelo en el fútbol argentino, por el fallecimiento de Grondona. El inicio del campeonato de fútbol previsto para este fin de semana quedó suspendido para todas las categorías, informó la AFA. Era la noticia fuera del par. Orange presentó... Suena del partido Esto no tiene nombre Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. El actor Max von Sydow, afirmó tajante de su principal virtud. No conozco a nadie que sepa tanto sobre el ser humano como Berman. Un 30 de julio del 2007, se nos iba del mundo el cronista y diseccionador del alma en el cine. El director sueco más importante, Ingmar Berman. Hoy recordamos seis de sus reflexiones existencialistas. La vida es una ininterrumpida e intermitente solución de problemas que solo se agotan. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más amplia, la vista más amplia y serena. Solo la música me dio la oportunidad de revelar mis emociones. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen es Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen es Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen es Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen es Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen es Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen es Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen es Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen es Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen era Dios. El miedo nos hace buscar una imagen salvadora, y esa imagen salvadora. ¡Suscríbete! 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 Cuando hay emergencia no se puede perder tiempo con varios números de teléfono. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Muchísimas gracias, Miralba. Un placer estar con ustedes en un tema que definitivamente, de forma sorpresiva, es un tema de Agenda Nacional de Inmediato. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Ciertamente estamos como asociación muy sorprendidos de esta arbitraria decisión de parte de la Dirección General de Aduanas de comenzar a cobrar lo que es ITEVIS más ARANCEL a todas las compras por Internet que hasta este momento, hasta los 200 dólares, pues no han pagado ni ITEVIS ni ARANCEL. Entonces, vemos esto que ha sido un poco arbitrario. Es algo, digamos, que contradice lo que es un decreto, ya el 402-05, que es el que establece el despacho expreso de envíos y que además está consignado en lo que es el Derekafta, o sea, es parte de esto. Como si todo esto, digamos, no fuera suficiente, tenemos también de que el mismo presidente, Danilo Medina, en el año 2012, cuando se intentó eliminar este beneficio que tiene el consumidor dominicano, pues expresó claramente que eso vulneraría un derecho adquirido por la población dominicana e incluso pues hubo hasta una modificación, hubo otra ley incluso para restablecer esto al consumidor dominicano. Es decir, que estamos muy sorprendidos y sabemos que lo que es específicamente la ONEC, la Organización Nacional de Empresas Comerciales, pues ha estado haciendo mucha presión respecto a este tema y nos sorprende que funcionarios de aduanas específicamente, pues pasen por encima de todo ese andamiaje legal para emitir una disposición que cambie a esto radicalmente y que puede dar, lógicamente, al traste con nuestra industria. Bueno, mira, si hiciéramos un ejercicio de creatividad jurídica, aduanas parece que está intentando crear una nueva categoría de norma que se llama aviso, porque con un aviso están pretendiendo dar abajo a un decreto, a una ley y a un acuerdo internacional del rango del Derekafta. Evidentemente, nada en nuestro sistema jurídico a nivel administrativo permite tomar ese tipo de decisión contraviniendo todo ese marco legislativo. Miren, la verdad es que yo tengo mis dudas de que el Departamento Jurídico de Aduanas le haya puesto las manos a este tema, porque si hiciéramos un análisis de los errores jurídicos por pulgada cuadrada que tiene este aviso, yo estoy segura de que en un concurso quedaría muy bien posicionado. Bueno, aquí hay contradicciones respecto a quién afecta esta decisión. Es un aviso que se le dirige a los couriers, pero vamos a estar claros, esto es algo que afecta directamente a los consumidores y es algo que se ha discutido muy ampliamente, número uno. Número dos, se pretenden implementar una serie de tecnicismos que quizás ya para los escuchas no resulten de tanto interés, pero que violan directamente el Derecafta de una manera descarada. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los certificados de origen, expresamente el Derecafta prohíbe que se exijan para mercancías con un valor menor de mil quinientos dólares y sin embargo ellos pretenden incluirlo con un marcado de origen como parte del procedimiento aduanal. Eso también viola el acuerdo. Pretenden que va a haber un despacho ágil de las mercancías, pero evidentemente si hay que clarear cada paquete que viene, no importa su valor por aduanas, estamos hablando de que en cualquier día aduanas va a tener que despachar de forma adicional a lo que maneja actualmente por lo menos 70 mil libras adicionales, que puede ser miles y miles y miles de paquetes y que no va a aguantar su estructura logística ni funcional manejar ese tipo de carga. Eso a su vez sería también una violación al Derecafta que exige que este tipo de despachos se mantengan dentro de las seis horas y está planteado así expresamente. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún tipo de consistencia y desde el punto de vista político todavía menos. Este es un tema que se discutió en la reforma fiscal final del 2012. Entonces, fue un tema que se sacó, que el presidente de la República entendió la necesidad de sacarlo desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico, que se apoderó al Congreso Nacional de un proyecto de ley para eliminar ese artículo, que el Congreso Nacional aprobó una ley solamente con el objetivo de eliminar ese artículo y que entonces la Dirección General de Aduanas se entiende con poder para que con un aviso ellos estén atrás a todo ese proceso. La verdad es que yo no entiendo. Te comentaba antes de salir al aire, óyeme, algo de esta magnitud que afecta y que ha creado, bueno, desde anoche que comenzó a difundirse y a través de las redes, un boom tremendo, que el titular de aduana, ya explicaban ahorita que no había estado en la reunión de ayer. Exacto, no estuvo en la reunión. ¿No es raro que no esté el director de aduana? ¿Por qué el director de aduana no da la cara ante los couriers para explicar un aviso? Porque no es porque estamos hablando de un aviso, literalmente de un aviso. ¿Por qué no lo da? Pero no llama a sospecha de que una decisión de esta naturaleza, a 15 días de cumplirse dos años del gobierno de Danilo Medina, él lo haya hecho sin consultarle al presidente Medina? ¿O él no se acuerda que eso, el propio presidente lo sacó de la reforma fiscal? O sea, no sé, no me parece que la gente pueda ser tan torpe, porque si es tan torpe no es para que sea director de aduana, porque son torpezas tras torpezas, o sea, porque no quiero ahora sacar el expediente al director de aduana, porque fue torpe, incluso cuando el caso de Barrigol. Y no quiero, porque era frenarle los envíos, ya estaba dicho, estaba todo, y volvían y fuñían la paciencia con los doreibas, y rompían aquello sin encomendarse a Dios ni a nadie, y dijeron que iban a comprar un laboratorio para ver todavía, bueno, creo que montaron algo allá en Barrigol Pueblo Viejo, pero tú te das cuenta que hay decisiones que entorpecen el diáfano funcionamiento de una institución pública que afecta la popularidad de un gobierno que la cuida como la niña de sus ojos. O sea, Danilo duerme con un encuestador al lado y el procesador de la encuesta del otro lado, y entonces se levanta con eso y va a ver qué es lo que hay. Yo me imagino que hoy debe estar al grito, después de esto, de esta metedura de pata de la dirección de aduana. ¿Qué queda ahora de parte de ustedes para proceder? Ante un aviso, porque tú te me dieras, bueno, yo tomo una decisión legal ante un decreto, una resolución, pero ante un aviso, ¿qué se puede hacer? Miren, nosotros estamos todavía en lo interno de la asociación analizando desde el punto de vista jurídico qué tipo de acciones se pueden tomar. Esto no se sostiene jurídicamente desde ninguna perspectiva. Sin embargo, el aviso está ahí. Claro. Y el 15 de agosto está ahí también. Bien, entonces, la tremenda preocupación que tenemos en este momento es qué va a pasar el 15 de agosto. Porque aquí hay dos realidades sumamente claras. Número uno, esto no tiene ningún tipo de valor jurídico, este aviso. Por más sobredimensionado que tenga desde el punto de vista jurídico sus avisos, la Dirección General de Aduanas, esto no se va a sostener. Pero el otro problema está en otras realidades. La Dirección General de Aduanas no tiene la más mínima capacidad logística para clarear independientemente cada uno de los paquetes que entran a través de este tipo de mecanismos. Ese mecanismo existe porque logísticamente es imposible manejarlo de otra forma. Eso es así. Ese es el propósito de los envíos de bajo valor. Es decir, tú no puedes tratar un envío de menor de 200 dólares igual que como si fuera un contenedor. O sea, todo el trabajo que hay que hacer para verificar un contenedor, pues tú no puedes venir a hacerlo para estas pequeñeces, vamos a decir. Logísticamente, como decía Laura, la aduana... Para que los oyentes tengan una idea. Oigan, ¿usted sabe lo que es? Usted comprar, ¿sabe de un cargamento de cosas? O un contenedor, no vamos a ponerlo tan grande, pero superior a los 200 dólares, 1.000 dólares, 2.000 dólares de algo que usted compre en equipamiento o algo versus un paquetico de ropa interior de menos de 200 dólares. ¿Usted sabe lo que es dedicarle personal, energía y todo lo que implica para usted chequear un cargamento de 1.500 dólares versus un paquetico de panty? Sí, eso es lo que dice aduana ahora, pero es que estamos volviéndonos locos. Sobre todo con las tendencias de la moda de ese sector. Sobre todo... Que son paquetitos muy pequeños. O sea, casi insignificantes. O sea, hay que enfrentarlo a un señor, a ver el panty, sacarlo, ver todo. ¿Usted cree que eso es lógico? Nos estamos volviendo locos. SIGA automático. No, 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 pues ciertamente es ilógico. No hay manera de que aduana lo pueda hacer. Inclusive la misma capacidad del sistema, que se llama el sistema SIGA, se ve desbordada hoy en día. Nosotros cuando estamos haciendo el agenciamiento aduanal, el clareo aduanal diariamente, hay ocasiones que tenemos retrasos de horas. Porque ya sea que se cae el sistema, que está dando un error. Bueno, pasa de todo. Por igual, el personal apostado en los aeropuertos, pues no es suficiente ni siquiera para lo que estamos haciendo hoy en día. Es decir, está el tema de los aforadores. Este aviso está diciendo que tiene que haber una persona que va a ver físicamente cada uno de los paquetes para ver si el paquete tiene origen de uno de los países de recafta, para ver si realmente coincide con la factura comercial. Al final de cuentas, o sea, tú simplemente me decís, por ejemplo, compramos pantos. Ok. Si no vienen, si los pantos vienen de China, lo compraron en España, en España, no está dentro de los países de origen del DR-CAPTA. O sea, eso hay que distinguirlo en la mercancía. Tiene que haber una persona que diga, el paquete no viene ni de El Salvador, ni de Guatemala, ni de Estados Unidos. Viene de París. Correcto. Ya, ahí tiene que haber una persona para distinguir eso. O cada cosa. Y a partir de eso se toman otras decisiones sobre el paquete. Exactamente. O sea, qué arancel le corresponde o qué arancel no. Sin embargo... Las reglas de origen, llegando a eso, es uno de los puntos más complejos dentro del comercio internacional y dentro de las negociaciones internacionales. No es tan simple como que Made in USA implica un origen allá. Se toman en cuenta temas como materia prima, fabricación parcial, esamblaje. Es extremadamente complejo y precisamente por eso las reglas están bastante desarrolladas a nivel de acuerdos como el DR-CAPTA. Bueno, para que tengan una idea, lo complejo que es, por ejemplo. Conocí recientemente la experiencia de Codevi, que es una planta en una zona franca en Juana Mendes, de Capellán. Y allí, allí hacen Levi, hacen Abercrombie & Fish, hacen todas esas cosas. Trae una parte de la tela, se hace aquí, se corta en República Dominicana, se ensambla en Haití, se trae aquí para el acabado y se exporta como prenda haitiana, aunque salga por Puerto Dominicano. Óigame eso, todo eso porque hay una serie de leyes para el mercado estadounidense que benefician a esa zona franca. Cuando eso llega allá, a Estados Unidos, ¿cuál es el origen del producto? Entonces, mire por cuántas manos pasó. Por eso todo está identificado, todo está clasificado, todo implica una serie de normas que hay que respetar, que usted no puede violentar de un plumazo, porque está sentado en aire acondicionado, echándose fresco en la planta de los pies. Ahora que hay chico en cuñida, dolor, allá abajo en la planta de los pies. Entonces, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar un Estado de derechos, los compromisos que contraemos internacionalmente. No es, me da la ganaria mente, yo no entiendo, es que ni políticamente está bien tomada la medida. Y mira, Cavada, yo estoy ansiosa por ver cuál va a ser la reacción del sector empresarial con relación a este tema, porque esto claramente es un tema de la UNEC. La UNEC es que públicamente lo ha estado impulsando por muchísimo tiempo, pero han conseguido el apoyo de las asociaciones de cúpula del sector empresarial, cuyo principal mensaje a través de los años ha sido, de alguna manera, lograr que haya el cumplimiento mínimo de la ley que garantice un Estado de derechos. Yo quiero saber cuál es su opinión sobre esto. Estamos hablando de que si se abre la puerta para que una institución pública, con un aviso, eche abajo, decretos, leyes y acuerdos comerciales, entonces aquí no se va a poder hacer absolutamente nada. No, si lo aplauden, están afilando cuchillos para su propia garganta. Evidentemente. Porque hoy es contra los couriers, mañana es contra otra gente de esa cúpula, y con un aviso le van a decir, hasta aquí la clase, y no van a poder protestar porque usted se paró a aplaudir cuando puñeron la paciencia a los couriers, con un aviso, echando por tierra a todo lo demás. Pero me preocupa algo que dijiste ahorita, que no me da tranquilidad. O sea, tú estás esperando que llegue el día 15. O sea, esto no tiene marcha atrás, no hay, es que ante lo irracional no podemos quedarnos así, es decir, no, ya pasó, es que violenta todo, Laura. Es que nosotros nos imaginamos que Aduana se está apostando a eso, a que ellos hagan un anuncio, empiecen a implementarlo, y que todo el mundo entonces se siente a ver cómo lo implementen, eso es lo que uno asume. Bueno, estamos analizando qué tipo de acciones se pueden tomar, independientemente de las acciones que se puedan tomar, y que estamos trabajando intensamente en eso, tomando en cuenta que se comunicó al sector en el día de ayer y que se publicó en el día de hoy, dígase que probablemente hasta la semana que viene no tengamos una decisión concreta, pero independientemente de eso, yo creo que el primer llamado hay que hacérselo al gobierno per se, porque aquí no estamos hablando de pisar los intereses de un sector en un tema en el que no se ha pronunciado el presidente de la República. Este tema hasta el Congreso Nacional lo estuvo discutiendo. Aprobaron una ley, un poder del Estado. El poder ejecutivo, a través de la declaración del presidente, dio claramente su posición, el otro poder del Estado. Entonces la Dirección General de Aduanas pretende ignorar honorar las decisiones realmente válidas de los poderes del Estado y sencillamente despacharse con esto. Obviamente la solución más sencilla a este problema es política. En este momento yo no sé si llegará el presidente de la República, me imagino que el presidente de la República tiene que estar bastante avergonzado con este tema, el que se sienta un ratito a chequear las redes sociales entenderá claramente por qué. Porque ojalá no tenga que llegar a que el presidente haga lo que ha hecho en otros momentos, de tener que darle atrás directamente a decisiones que han tomado su parte norte de su gobierno. Pero independientemente de eso, ojalá también hubiera algún tipo de momento de luz en la Dirección General de Aduanas y que ellos pudieran también retractarse de esta decisión. En cualquiera de los casos, si se produce o no se produce, en la asociación se están estudiando acciones. Y sabemos que no somos los únicos que estamos estudiando. Aquí hay muchos consumidores preocupados y afectados que también se han estado acercando a las empresas, pidiendo apoyo y analizando con sus respectivas empresas por qué bien ellos pueden actuar, porque se sienten indignados con la decisión. Bueno, mientras tanto a los profesores de Derecho Constitucional esto les cae de maravilla, porque me imagino que será tremendo caso de estudio para las aulas de cómo aquí pasan cosas que a veces hay que pensar en ejemplos absurdos. Y miren cómo la realidad nos da mejores ejemplos. Son de las cosas que no tienen nombre. Regresa a clases. ¡Sí! 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 Ven y disfruta de una experiencia culinaria única en la cadena de restaurantes Yao Asian Cuisine, ubicados en Naco, en la calle Carlos Sánchez y Sánchez, número 32, esquina Lope de Vega, Bellavista, avenida Rómulo Betancourt, número 1566, casi esquina Núñez de Cáceres, en Piantini, avenida Winston Churchill, esquina Paseo de los Recutores, Plaza Las Américas 2, y en Ágora, Jardín de Ágora Mall, cuarto nivel. Para servicios, delivery, catering y take-out, pueden contactarnos al 809-472-2011. Para más información, busca nuestras redes sociales YaoRB o nuestro website Yao.com.do Yao Asian Cuisine es deslumbrante. Por eso, las semanas con los dos estarán analizadas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! En la nota, cada semana se cocina algo bueno. Juan Chortiz y Leandro Díaz te esperan en Cuatro Tiempos. Todo sobre gastronomía. La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde a Cuatro Tiempos por la nota 95.7. Conoce de todo. El séptimo acto. Me y mi chico aquí. Tienes que poner un arma en ti. 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 Espera, de 11 a 10 de 11 de 12 de 12 de la tarde a Cuatro Tiempos por la nota 95.7. Conoce de todo. El séptimo acto. El séptimo acto. El séptimo acto. A la Franca A la Franca A la Franca Hagamos una comparación Un vaso de limonada para el calor Bueno Ahora un vaso de limonada En la playa En el verano Activar un plan Orange Son otros 500 Activa un postpago o prepago Orange Y regálale a papá 500 pesos Para hablar gratis cada mes por todo un año Y hablar con todo el mundo en Orange Durante los fines de semana Tu vida cambia con Orange Con tu ayuda Con tu apoyo Con tu solidaridad y ciudadanía Vamos a romper todas las paredes Y llegar a todos los rincones Para crear la meta más importante que nos hemos propuesto Transformar la República Dominicana Un país muy de la verdad de eso Podemos hacer un gran esfuerzo Antes de irnos con un año Y por eso Necesitamos la colaboración De todos los entones Ayudamos a los enemigos A la gente Los sistemas Los organizados Para que nadie se quede el mal Se conoces a alguien Que no había nosotros En la vida Escribí A la gente En la vida En la vida En la vida En la vida Puede crecer Un partido En la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 camino, pero nada para que se vea con la información de Televisa lo que yo era allí, soy fanático y tiene una parte, no sé si aquí lo hacen pero tiene una sección que se llama que se llama la manga del chaleco que se mofa de las situaciones sobre todo de los políticos porque los políticos son más cómicos que los propios que están en los cuadros de comedia de todos los canales te están metiendo de patas como la que acaban de comentar que está sucediendo en Televisa ahora, este chiste de la Dirección General de Aduana, se van a reír yo me preguntaba que en cuantos países hay ese tipo de ley o de restricciones, no sé porque a lo mejor queremos ser vanguardistas en algo hay países que tienen grabadas las compras por internet México las tiene grabadas pero tenemos un tratado de libre comercio hay convenios internacionales que hay que respetar lo que explicaba Laura tuvo una propuesta de reforma fiscal el presidente persona dile a Peña Nieto allí que tome una decisión y venga el no sé quién y diga échelo para atrás te falta el respeto te respetan pero y esto es la historia Dani lo saca y aquí viene el director de Aduana y en un aviso, en un periódico ahí es el Celsius va ahí esto pasa nada más que aquí esto no pasa pasa aquí ¿en qué estás ahora? toda la canción me acabo de terminar una vela descanso porque es necesario las novelas son muy desgastantes ¿como lo hacen? yo le preguntaba a mi querida compañera y esposa que trabaja en una dependencia de Televisa y me decía que irá a contar son jornadas de trabajo agotadoras de 12, 14 horas trabajamos inclusive llegaron meses que trabajamos sábados y domingos o sea los 7 días de la semana y realmente el instrumento de trabajo del tractor es el cuerpo y la mente y las emociones uno no solamente se desgasta físicamente sino mentalmente y llegó ese momento donde todos estamos desgastados mentalmente y contra eso no hay nada más que descansar y alejarse un poco del medio sí, sí hay que durar más pero esto fue muy intenso fue muy intenso porque veníamos bueno el horario de Televisa veníamos mal trechón muy mal golpeado la novela anterior según que le va a traer una novela porque fue parte de un proyecto de muy bajo nivel de rating hasta llegar a 30 puntos de rating que fue impresionante eso muchísimos muchísimos millones de personas entre 120 millones de mexicanos que a eso muchísima gente nosotros aquí nos matamos por 4 puntos de rating de 4 puntos y 30 de cheque no duermo esa noche allá tuvimos cheque por ejemplo ayer yo tuve 4 puntos de rating con 30 de cheque y de cheque en 30 puntos ¿cuánto es de cheque? eso estuvo me mandaron me mandó con Sebastián 56 de cheque imagínate una locura la mitad del país viendo eso en dos horas y media dos horas y media un cantito de dos horas y media él está hablando del final de la telenovela un domingo todo el mundo estaba encendido ¿cuántos días? me voy a pasar un par de meses ¿un par de meses? sí, porque hay proyectos que he dejado afortunadamente lo que yo hago allá tiene repercusión aquí entonces me han llamado muchas veces para hacer películas proyectos de cine que no he podido hacer porque afortunadamente termino la novela y hago otra cosa sí, hay un par de proyectos hay un par de propuestas concretas de hecho de aquí salgo rapidito a reunirme con un productor y hay dos o tres más que se están cocinando que es estoy dando la posibilidad de hacer algo aquí que hace 13 años que no me ve el público dominicano haciendo algo aquí me interesaría también hacer una obra de teatro o tener una cosa que quiero producir entonces son unas vacaciones disfrazadas porque es necesaria también mi ausencia en México porque ya duré casi un año en la pantalla entonces hay que hay que procescar entonces no voy a dejar de trabajar voy a trabajar en otro rubro en otra área dominicana allá siempre lo hago termino una novela y hago una obra de teatro siempre me gusta estar México es espectacular ¿qué tiempo estuviste haciendo un chavarero? dos años yo fui la única persona que hice todas las funciones 547 funciones dos años es una cosa aquí montan un musical yo no entiendo un fin de semana un fin de semana si es exitoso y allá tú abres la cartelera y hay más de 30 obras de teatro yo le decía a Peralba que yo estuve bueno creo que el mes pasado fue la última vez que estuve en México y fuimos a ver una obra de teatro de unos mimos de unos con el niño y ya lo llevaste lo llevamos porque hay que llevarlo entonces es un sobre teatro de payaso de una compañía rusa estaba esta muchacha bueno delante de nosotros Kika Kika Edgar ella hizo conmigo el cabaret es una excelente cantante excelente actriz somos de la misma generación su niña estaba allí nos sentamos ella delante y nosotros detrás Kika estaba viendo y era una obra puramente de payaso pantomima o sea no había texto música efecto y una escenografía espectacular y aquello estaba repleto o sea estamos hablando que son cuatro o cinco funciones por día o sea la actividad cultural es impresionante en México como actores hay gente bueno que se consagra las tablas y no hace televisión pero como se da esa esa circulación de actores de la tele que pasan al teatro porque es la escuela también mucho radio hay una cultura de la radio que aquí se ha perdido aquí hemos perdido hasta los noticiarios de radio los niños ponemos música y nosotros haciendo un programa aquí hablando entonces tenemos que acabar de entender que el mundo va por otro lado que hay que utilizar los medios para fomentar cultura para fomentar entretenimiento también para educar y eso México nos lleva a una carrera sí yo creo que es un país envidiable en muchas cosas en cultura en gastronomía en música en el legado histórico claro pero esa parte que es la parte fundamental que es muy sensible a mí es una cosa tú puedes salir tú puedes salir todos los días de esa parte a ver una obra diferente tú ves cómo se circula porque antes eran mucho más cerrados los círculos del teatro donde evidentemente sí es una escuela es un gimnasio donde se desarrolla el músculo de actuación donde eran mucho más celosos los que estaban en el teatro no hacían televisión porque era una especie de prostituirse claro un pecado y ya la sublimación era el cine pero han tenido que entender que la televisión es un medio masivo que te proyecta instantáneamente a millones de personas que tiene sus valores y así mismo como a veces en una etapa se balanzó mucho no es fácil hacer televisión no no es nada ni un tipo de televisión ni un noticiero ni una novela porque una obra de teatro tiene una línea tiene una línea de desarrollo dramático tú empiezas aquí tú sabes que tú terminas aquí pero hacer una novela donde tú tienes que grabar 30 escenas al día donde tú en una lloras donde tú estás riendo donde tú estás incomodo o sea la memoria emotiva y la sensibilidad que tú tienes que tener para desarrollar esas cosas bueno yo te lo iba a preguntar ahora porque una de las cosas hermosas que tiene esta telenovela que acaba de concluir y en la que participaba en los roles protagonicos tenía por supuesto un rolo set propio del foro pero muchas locaciones que lo hicieron en Campeche en un estado muy parecido aquí a la dominicanidad mucha humedad sí pero esta es tiene su malecón tiene su malecón es muy bonito el mar preciosa sí hace unos campos para morirse entonces tú te imaginas tú vas a Campeche nos puedes ir vamos a ganar esta escena y vamos a este fin de semana dos horas de avión dos horas de avión a Campeche entonces había que concentrarse en Campeche no sé qué tiempo le dedicaron a rodar a Campeche la primera vez cuando empezamos a grabar nos fuimos un mes yo me fui un mes a Campeche entonces mudarte para allá claro a mudarte a Campeche a hacer escenas que están salteadas salteadas y que te tocan con 20 mil estados y emociones diferentes y tú tienes que concentrar el desgaste es duro es duro o sea no es un arte menor respecto al teatro es verdad que el teatro es importante y todo y concier televisión cuando uno lo asume es complicado hay muchísima gente detrás en la televisión en general pero en una novela hay muchísima gente en producción hay escritores hay iluminadores hay gente de micrófonos hay gente de seguridad hay gente que se encarga de los efectos especiales vestuario o sea cada vez que no sí sí, sí, comida porque tienen que ser el servicio de comida es una cosa impresionante y lo que da con la cara es muy fácil pero para que salga al aire y tocar la comida y decir que tú eres muy exigente con la comida y la verdad no es cierto no es cierto yo soy muy fácil yo soy muy fácil si hubiera plátano allá y yo tuviera un mangocito mira lo que pasa es que es muy laborioso es muy laborioso pero yo soy muy fácil con una pechuguita de pollo porque uno se tiene que cuidar tú sabes una ensalada con un poquito de arroz no, no, no yo soy muy fácil el sancocho que hace mi mamá de la Luisa mi mamá va allá y tu mamá está allá no, no, está aquí toda mi familia está aquí yo estoy sola iba a hacerme sancocho entonces cuando todos los actores entienden saben que ya llevo mamá de la Luisa ya sí entonces ya un sancocho allá ella compró su paila su paila grande en un mercado allá en el mercado de Medellín claro en el mercado de Medellín ok que hay que tú compres todo todo eso por allí compro y ahí se compró plato verde por ejemplo la malanga sí todas las viandas allá no a la malanga es como es como la ñame como no, pero no es dulce ¿cómo es que le dicen aquí? ya un día ya un día ya un día como todos esos colombianos tienen todas esas viandas que son de aquí pero por ejemplo los cubanos comen mucho malanga y allá en México no se cosecha la traje de otro lugar en los supermercados no está en los supermercados hay que ir al mercado de Medellín que es un mercado espectacular ahí te encuentras de todo de todo me queda cerca una tostadita no te ha comido de camarones de tianguis de tianguis la cosa también al mercadito de San Ángel ahí se le ha avisado ahí se le ha ido al mercadito de San Ángel está bien estamos quedando ahora conectados con México voy ahora en agosto tú no vas a estar tú no vas a estar pero cuando vaya yo lo espero aquí nosotros está bien usted me cuida ya yo lo cuido aquí ahora yo lo saco aquí venga gracias Carlito por venir a visitarnos y compartir con nosotros éxitos y próximos proyectos que bueno que vienes a darle calor a tu país muchas gracias gracias por hacernos un tipo en casa y por el placer de no solamente liberarlo sino también poder escuchar su mano considerando que son muchas cosas esto sí tú esto no tiene nombre en solo minutos por venir es la por la noche